Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a Karma Land 3, estamos el día de hoy de vuelta en nuestra casita Antes de empezar, antes de nada, quiero dejar un par de cositas claras, ¿vale? Es decir, ya sabéis que yo siempre os digo que dejéis like, a los 70.000 likes tendréis otro episodio Muchos ahí en plan, bueno, juegas con los likes, porque no sé qué, porque no sé cuántos no subes vídeo Por los likes, no sé qué Vamos a ver, vamos a ver, si os habéis mirado en los episodios anteriores Sabéis que eso es mentira, más que nada porque hay muchos episodios que todavía no tienen ni los 70.000 likes que son los que pido Y aún así habéis tenido más episodios Simplemente que no podía subir vídeo estos dos días y pues oye, tampoco cuesta tanto en realidad dejar un like, ¿no? Es decir, tampoco cuesta tanto darle al botón y tampoco pasa nada Así que, vamos, que vais a tener vídeo igualmente O sea, yo os lo digo porque vais a tener vídeo igualmente Pero, oye, que os cuesta darle al botón, ¿eh? Que os cuesta darle al botón, es verdad Vamos a ver, otra cosilla O sea, que no os preocupéis, me refiero, que no os preocupéis, chicos, de verdad Porque vais a tener igual episodios Pero, oye, que se agradece un montón si dejáis un me gusta ¡Me he quitado los poderes! Diréis, madre mía, Fran, ¿por qué te quitas la chetada que llevabas? Porque me he visto un montonazo de comentarios De verdad, quítatelo Porque no sé qué, me molesta mucho Yo quería ir a la Dungeon de Blaze de Vegeta Y he hablado con los dioses y les he dicho Oye, quitármelo para el episodio de construcción Porque no me sirve para nada Porque simplemente me voy a construir y luego me lo podéis poner En plan, si me lo quitáis ahora y luego en el siguiente episodio me lo ponéis ¿Cómo está la cosa? Y me dicen, vale, no hay ningún problema Porque es que he visto que muchos de vosotros os quejabais por los comentarios Y digo, ¿para qué voy a tener algo que es totalmente innecesario Para hacer una construcción? Y encima que os moleste a muchos de vosotros Es decir, es que no tiene sentido, vaya Es decir, no tiene ningún sentido Aquí me ha petado un creeper No os penséis qué tal Es que me ha petado un creeper Mientras ponía el programa de grabación Y me ha dejado las cosas por como me las ha dejado Vamos a ver Antes de nada Mil gracias Mil y una gracias a todos los que me habéis mandado casas por Twitter Con fotos, las habéis construido incluso vosotros Mandándome las imágenes de cómo molaría la casa Y he pillado unos cuantos detalles De algunos de vosotros que creo que van a quedar muy chulos En la casa Si veis alguno que dice Eso se lo mando yo Pues es por ti Así que Seguir mandándome cosillas Seguir, yo qué sé Cosas que creéis que podrían mejorar en la casa Mandarlas por Twitter Ya sabéis que mi Twitter está en la descripción Ahí arroba Valle Stacks Y oye Pues oye Seguimos construyendo Vale Vamos a hacer una cosa Mirad esto Mármol, 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 mármol Mármol, mármol Sí Me he tirado Pues fácilmente Una hora y media Dos horas Yendo a las cuevas Que hay por allí A recoger mármol Una maldita locura Una maldita locura También obviamente pues he pillado otros materiales Ya que estaba ahí de paso Me he encontrado arcilla Carbón Hierro Yo qué sé He ido pillando cosas Ya que estaba ahí Y digo oye Pues ya que estoy aquí Pues aprovecho ¿Sabes? Y no voy a dejarme cosillas Tengo un montón aquí de ladrillos Vale Vamos a poner esto aquí Vale Cosillas que tengo pensado hacer Y que os voy a ir comentando Lo primero Sabéis que todo esto Va a ser tierra ¿Vale? Es decir Toda esta piedra La vamos a tener que quitarla La vamos a tener que cambiar por tierra Vamos a hacer Alrededor de la casa Todo este bordecillo Justo el bordecillo Que está alrededor de la casa Lo vamos a quitar Y lo vamos a hacer Lleno O sea lo vamos a llenar de agua Estará como rodeadilla de agua la casa Algunos de los detalles Que vosotros me habéis dicho La entrada La entrada Fijaros como va a ser Vamos a poner esto por aquí Bueno espérate Porque esto Vale Uno, dos, tres, cuatro Luego esto Puede ir de piedra perfectamente Es que me ha reventado aquí El creeper Que me ha destrozado la casa Y se ha quedado igual el tío ¿Sabes? Es decir El tío coge Te revienta la casa Y se queda igual Vale, a ver Vamos a poner esto aquí Porque la entrada Bueno, bueno, bueno Es que se me ha liado aquí Vale, ponemos esto así Ponemos esto así Yo no sé Es decir Yo no sé esto En realidad Ojo, espérate, espérate, espérate Que a lo mejor me queda bien y todo, chicos Ahora no me acuerdo ni cómo iba O sea Es que es increíble Vale Esto creo que lo íbamos a poner por fuera Vamos a poner unos detalles Vamos a ver cómo quedan No he querido construir La verdad es que no he querido construir En plan Fuera de cámara Porque me gustaría que lo vieseis todo En plan lo que es la construcción de la casa Aunque sí que es verdad Que dentro Os habréis dado cuenta Que he puesto mármol, ¿no? Es decir Porque, bueno Pues no pude resistirme A poner algo de mármol ahí en casa Que tampoco pasa nada No lo he pillado este Vale Y ahora ponemos esto así ¡Da el toque! A la entrada Y si quitamos esto de aquí Lo ponemos también de ladrillo Y ponemos solamente el exterior Yo creo que puede quedar chulo, ¿eh? Es decir Esto aquí dentro de ladrillo Y el exterior La entrada así Bueno Oye Ni tan mal Esto de abajo será agua Pero sí que vamos a poner esto aquí Y el agua que vaya por aquí Y que vaya por el otro lado Y aquí ponemos estos cuatro ¿Por qué? Porque esto va así Aquí tenemos los cuatro estos Que van Justo hasta la otra parte ¿Vale? Fijaros Para que sea la entrada Y se note Luego Siempre tener en mente ¿Vale? Que esto de aquí va a ser tierra Es decir Esto de aquí Va a ser todo tierra Vamos a quitar esto Simplemente para Para tenerlo claro Vamos a cogerlo Vamos a ponerlo así Esto va a ser tierra ¿Vale, chicos? Así que no hay que preocuparse Vale Esto así Esto Aunque ya podemos dejar el agua aquí Uy, sí, 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 sí Vale, vale Ya lo sé Ya lo sé Cómo lo vamos a hacer Mira Ya sé Cómo lo vamos a hacer Vamos a dejar agua En esta parte de aquí ¿Vale? Y aquí va a ser Donde vaya la tierra Esto va a ir así Y esto lo vamos a dejar aquí O podríamos quitarlo Y que vaya el agua por abajo Esto habría que verlo Esto habría que verlo Pero lo que sí que está claro Es que la tierra va a ir por aquí Y luego va a ir por esta zona de aquí Si estoy un poco callado Más de lo normal Eh... O sea, estoy más callado de lo normal Eh... Que se va el que Porque estoy A la vez que estoy construyendo Y haciendo cosas Estoy pensando Cómo podría quedar mejor Porque lo tenía claro Antes de empezar el episodio Pero ahora Veo que puede quedar Mejor incluso de otras formas ¿No? Es decir, la entrada Es algo importante Y es algo que nos tiene que quedar Bastante chulo Y que nos tiene que gustar a nosotros También tiene que ser importante Porque es lo primero que vemos en la casa Cuando llegamos Y... ¡Oh! ¿Sabéis? En plan Que se queda esa sensación de ¡Ah! Esta es mi casa Sí, sí, sí Que te den ganas de invitar a la gente Y no de que la gente no la vea ¿Sabes? En plan Y tapar la casa Es decir, oye Ya que me hago una casa en el Minecraft Que me la puse como quiera Que no tenga que haber como Mi casa de la vida real Pues oye, pues Porque yo no voy a poderme construir Porque no sé No sé Me voy a construir aquí la casa mía De la vida real Y probablemente me salga un mojón Espectacular Que se me caiga en la cabeza ¿Sabes? Es decir Se me caería seguro en la cabeza Cada ladrillo que pusiese Ojo Vale Y esto lo colocamos todo Lo cubrimos todo Con el mármol Que hemos ido a pillar a la cueva Que hemos hecho fuera de cámaras Y que no habéis tenido directo Y... Pues podrías haber hecho directo Podría Pero, oye También me gusta estar de chilling De relax Aquí un poquillo de musiquilla Y a picar mármol ahí Donde lo encontremos Vale, a ver Que por cierto Me he gastado como 500.000 picos A ver, vale Esto fuera Y, 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 y Vale Que bien, que bien, que bien, que bien Otros O sea, unos estabais De verdad, eh Ilusionados Viendo como Pues para mí Esto era una mega construcción Otros Estabais, yo que sé Como defraudados, ¿no? En plan Oh, menuda construcción ¿Qué has hecho, Frank? Las escaleras las vamos a hacer aquí de ladrillo Diréis ¿Por qué, Frank? Pues básicamente Porque no las podemos hacer Esto ahora lo quitamos, eh Tranquilo, es decir Simplemente es para apoyo de las escaleras De mármol no se pueden hacer escaleras De este mármol Si no me equivoco Así que Es decir, lo intenté Y no, y no Y no me dejaba Así que no pasa nada Hacemos de ladrillo Ahí está, Frank Que bien que grande, oye Vamos a quitarlo Que está al revés Esto aquí Esto aquí Y ahora ponemos esto aquí Y esto aquí Vale De momento No pinta nada mal la cosa Otra cosa que me pusisteis vosotros Que ahora ya haremos los toques Los detalles Los details, eh Que lo haremos ahora No os preocupéis Es Para poder dormir O sea, para tener en las esquinas Muchos me dijisteis Que pon toques de mármol Las columnas o algo En las esquinas, ¿vale? Es decir, eso ahora lo haremos Otros me dijisteis Haz más grande la zona de cofres Pero en realidad ¿Para qué voy a hacer más grande La zona de cofres, no? Es decir, es que Solamente quiero tener los cofres aquí Poder pillarlo Y aquí a lo mejor tener algunos Yo sé, el horno Mesas de crafteo Etc, etc Es que no, no sé Tampoco es mega necesario Luego aquí dentro Sí que ya haremos Ya nos buscaremos la vida Para hacer Vale, esto va a ir así Y aquí lo vamos a cerrar ya Vale, perfecto Ya nos buscaremos la vida Para hacer Pues obviamente Vamos a tener que tener La habitación de los encantamientos Que por cierto No tenemos todavía Ninguna mesa de encantamientos Cosa que Pues nos hace falta ya Porque tenemos Un montonazo de frascos Que probablemente Tengamos más del nivel 30 Porque otra cosa no Pero exploraremos Explorado, eh Vale, a ver, tú Vamos a sacar por aquí Mármol, 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 mármol Este no es Este sí Y este sí Vale Tenemos todo el mármol por aquí La mochila Close Y la vamos a dejar Tío, me cago en la leche Vale, ahora Vamos a dejar por aquí todo Bueno, menos el pico Este es mármol Que nos sirve Mármol, mármol Vamos a dejar esto por aquí Y esto por allá Lo que es fuera Chicos, lo que es lo de fuera Vale Lo que Vale, espérate, espérate Por aquí Lo que es la tierra de fuera Lo voy a hacer yo fuera de cámara Picar todo lo que es La piedra de los alrededores De la casa Porque si no Es decir Construir está bien Vale Construir un episodio está bien Pero picar ahí Tirarme picando 40 horas piedra Pues Como que prefiero simplemente Hacer construcción Es decir, tampoco prefería Tampoco me gustaría Tirarme Pues probablemente hubiese tirado Que tres episodios Pillando mármol en la cueva Pues no Porque ya os he tenido Bastante fritos Con lo que sería la arcilla ¿Sabes? Es decir Que nos hemos tirado Unos cuantos episodios Con la arcilla Así que pues simplemente Prefiero No taladraros más La verdad Vale, vamos a hacer esto así Uno de los detalles Uno de los detalles Que ya podemos hacer Para que vayáis viendo ¿Vale? Ojo, por cierto Queda muy bonito esto Las esquinitas así y tal Oye, no queda nada mal No queda nada mal Vale, una de las cosas Que quiero hacer Es Esto lo quitamos aquí Vamos a ver si tengo aquí Lo tengo Vale, vamos a hacer esto Y lo que vamos a hacer aquí Es así Así Y aquí abajo Vamos a hacer así Y vale, aquí dentro Para que no desentone Le vamos a meter esto Plas, plas, plas Vale Y diréis Frank, ¿qué estás haciendo? Bueno lo que está haciendo Frank Ahora veis Lo que está haciendo Frank ¿Qué es lo que es? Y ahora hacemos así Espérate, espérate No, aquí no va Aquí no va Aquí no va Vale, vamos a hacer así Esto es uno de los detalles Que me hicisteis vosotros Que hiciese Y que quedaría muy bien Perfecto Perfecto Vale Y ahora quitamos de arriba Ni tan mal Es decir Ni tan mal, ¿no? Las esquinillas Ponelas así Algunas de ellas Que tengan así El efecto del agua Yo creo que queda Bastante bien, ¿eh? Yo creo que queda Bastante, bastante bien Lo suyo sería Hacerlo simétrico Y hacerlo también En la esquina Debajo de las escaleras Pero debajo de las escaleras Como que queda un poco raro, ¿no? Es decir, no sé No queda un poco extraño Debajo de las escaleras Vamos a probarlo Vamos a probarlo Que no sé, oye Vale, vamos a hacer esto así Lo que pasa es que no tengo agua Voy a tener que ir a por agua Con el cubo Vamos a por agua Vamos a por agua Aquí sí que se va a quedar muy bien Lo que no sé Es si hacerlo aquí también Aquí sí creo que voy a hacerlo, sí Aquí y aquí se va a hacer seguro Seguro, seguro, seguro Vamos a pillar agua Luego la entrada aquí atrás Que también tengo que hacerla Que no se me olvide Y ver a ver qué tal queda Vale, vamos a subir Bueno, agua podría haber pillado aquí En realidad, ¿no? Pero bueno, da igual Vale Y vamos a dejarlo Vamos a ir construyendo La parte de arriba Básicamente, chicos Es algo que yo creo que Que queda muy bien Que la verdad Lo vi que me lo pusisteis vosotros Y me sorprendió bastante Porque digo Ostras, esto además Con lo que es el mármol y tal Puede quedar muy chulo ¿Sabes? Es decir, puede quedar muy, muy guay Vale, y ahora este lo quitamos Y ponemos este aquí Perfecto Poneros también ¿Vale? Que en plan En esta zona de aquí Voy a tener la habitación El dormitorio va a estar por aquí Es decir, será esto de aquí Entonces, si hacemos el dormitorio aquí Y cogemos Y hacemos aquí Una bajada y subida En plan, simplemente Directamente cuando entremos en casa ¿Vale? Bueno, es que entramos en casa Hacemos así Y para arriba Y estamos en el dormitorio Es como también un atajo, ¿no? Es decir, un atajo que puede quedar bien Debajo de las escaleras Como si lo tapara Pero no lo quiero tapar Es decir, lo podía tapar Pero no lo voy a tapar Lo vamos a dejar así Y hacen falta antorchas aquí en casa, ¿eh? Hacen falta antorchas Pero ya Vale, vamos a seguir poniendo el suelo Que es algo bastante importante La verdad Algo bastante necesario Vale A ver, por aquí Y luego vamos a hacer ventanas Tenemos que hacer también ventanas En la casa Sé que muchos en plan Os molaría otra Una construcción más grande Más tal Oye De hacerlo grande, chicos Siempre estamos a tiempo Siempre estamos a tiempo Y también agradecer, oye A los que Dicen Fran Para ti No está nada mal No está nada mal Esta casa que has hecho para ti La verdad Yo, gracias chicos Muchas gracias De verdad Porque para mí En plan Es como que Un avance, ¿no? Es decir, para mis Ya sabéis que mis dotes de constructor Son lamentables Pero es como un avance Que me echéis cumplidos ¿Sabes? En plan Oye, tu casa no está nada mal Bueno, con eso es suficiente Para mí, la verdad Con eso tengo suficiente No me hace falta más Vale, a ver Vamos a hacer por aquí abajo también Esta construcción Está siendo bastante interesante Vale No sé si me va a llegar Uf Si no me llega Muy justo, eh Aquí arriba Igual lo dejo hasta todo diáfano Es lo que os digo Vale Menos mal que lo hice Menos mal que lo hice Un bloque más alto, eh Os lo digo también Menos mal que lo hice Un bloque más alto, macho Porque si no Esto es mega triste Vale, a ver O era Uf, me va a dar justo Yo creo, eh Me va a dar justísimo, chaval Me va a dar mega justo No me lo creo Ojo No Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale, me falta Me falta mármol Dice, me falta mármol ¿Por qué? Porque fijaros que si quiero hacer Más cascadillas No me da Porque necesito más mármol Vamos a quitar este de aquí Necesito más mármol Y no tengo What? What? Vale, lo que podemos hacer aquí Es marble bricks Vamos a hacer lo de marble bricks aquí O a dejar dos diáfano Mmm He ahí He ahí la cuestión De la cuestión, eh He ahí la cuestión De la cuestión, la verdad He ahí la cosa de la cosa La cosa de la mía mama, eh Para ver Vamos a pillar Lo primero Un poco de agua Y vamos a pillar también Antorchas, oye ¿Diréis antorchas, Fran? Antorchas, chicos Antorchitas Lo que necesitamos es madera Que tenemos por aquí Y vamos a coger Y aquí vamos a hacer esto Y vamos a poner Esto aquí y esto aquí Y tenemos antorchas Vamos a colocarlas en la casa Porque esto que esté tan oscuro No me mola A ver Nos queda la parte de arriba Nos queda todavía la parte de arriba El cristal sí que es verdad Que habría que quitar estos de aquí Y poner ladrillos aquí Mirad Habría que hacerlo así Porque así blanco Si no queda mal ¡Ea, ea, 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 ea ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Fran? Vale, vale, chicos Se lo preguntaba Se lo preguntaba Y aquí esto vamos a quitarlo todo Esto lo vamos a quitar todo Y vamos a hacer aquí un ventanal Así interesantote Así que nada, chicos Porque Más vale que Yo que sé Tener vistas Que no tenerlas, ¿no? Es decir Así queda bien Yo creo esta ventanal aquí Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco Bueno Es otro más Para dejarlo así que quede guay Este ventanalote aquí Yo creo que está bastante bien ¿Cómo le he hecho así a un cristal así? ¿Esto qué es? Clash Squartz Bueno, o sea, esto no sé ni lo que es Vamos a dejarlo así Tengo un montón de arena Un montón de arena La cual podemos utilizar Y luego me faltaría algo de madera Para empezar a colocar ya cosas dentro de la casa Pero vamos Yo creo que va quedando bien Vais pillando la idea Y va quedando la casa bien Ladrillos arriba Pues habría que poner ladrillos arriba La verdad Es decir Habría que poner ladrillitos aquí Lo que tendríamos que hacer Es ir a buscar más ladrillos Porque nos faltarían un montonazo Pero Habría que mirarlo, la verdad Habría que mirarlo Habría que mirarlo Y habría que mirar Que esto No para seguir Sino que siguiese hacia arriba O simplemente no poner cascadas arriba Y tenerla solo abajo Mmm Habría que ver la cosa Que estaría interesante Lo que sí que hay que hacer Es tapar la segunda planta La segunda planta hay que taparla Y habría que taparla Obviamente también de ladrillo Así que Hay que ponerse manos a la obra Con el ladrillete Porque nos van a faltar ladrillos Yo creo Yo creo que nos van a faltar ladrillos La verdad Pero además bastantes Es decir Bastantes, bastantes, bastantes Aquí sí que me gustaría Vamos a quitar esto Tener una terraza O tener algo Ya lo sabéis Que soy mucho de tener terrazas y tal Y me molaría bastante Tener alguna terracilla por ahí Estamos dejando también muy de lado Como de Lo que es nuestra granca, ¿no? La estamos dejando muy de lado Sé que muchos querríais una casa más grande Pero es que ya os digo yo Que podemos hacer construcciones Más adelante Me habéis dado también ideas Con lo que podríamos hacer ahí arriba Como en plan un mirador Y me habéis dado más ideas, ¿eh? Más cosas chulas que pueden ser Que se vengan en un futuro Vamos por aquí a poner A poner antorchos Vale Vamos una vuelta así Poniendo antorchitas Para que no nos salga nada Sé que hay ahí ya Pero bueno No pasa nada Vamos a colocar Perfecto, perfecto El próximo episodio, chicos No será de construcción No os preocupéis Que ya nos pondremos a hacer Otras cosillas diferentes Volver a la construcción Obviamente Volver a la construcción Pero en el siguiente episodio Ya me molaría, pues Centrarme también En como he dicho A ver si Encuentro a los dioses Antes de tal Y quedo con Vegetilla Y vamos a la dungeon esa De... Si es que no hay ido ya De los Blaze Que la verdad no lo sé Espero que no haya ido ya Y que tengamos tiempo de ir Ya sabéis que me gusta Primero poner los ladrillos Y luego ya nos apañamos Para hacer las ventanas y tal Ya lo vamos quitando Pero primero tener los ladrillos Y luego ya, pues oye Lo que son los detallitos y tal Ya los vamos poniendo Los vamos retocando Y los vamos metiendo Vale Esto de aquí, tío Es lo que me da cosilla Es decir, esto da igual En realidad Que sea de ladrillo Que sea de mármol Porque no se ve de abajo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es decir, es indiferente Cuidado aquí el agua Ahí está Esto es lo que me temía yo Pero no pasa nada Porque lo hacemos así Y lo tapamos Vale Desde aquí tendremos que meter más mármol El cual no tenemos Claro El cual no tenemos Aquí podemos hacer una distribución Totalmente diferente aquí arriba Así que yo creo que puede estar bastante guay Pero lo que quería hacer en el día de hoy Más que nada Yo diría que ya está hecho Lo que es construcción Y fijaros Como ya tenemos todo el mármol Puesto en el suelo Tenemos las escaleritas Tenemos todo lo que sería El suelo del segundo piso hecho Aún así me sigue faltando mármol Lo cual me parece espectacular Porque de verdad He pillado a saco O sea he pillado una locura de mármol Hielo no sé qué Y lo que podría hacer yo ahora es Vale Tenemos aquí más ladrillo Por cierto me mandasteis Que Vegetta encontró una casa En ciertas coordenadas Una de las casas de ladrillo La cual podríamos utilizar nosotros Para coger Y pillar más ladrillo Que como habéis visto Nos hace falta Nos es necesario Y ahí poder hacer cosas Vamos a ver si tenemos patatas Por aquí Si tengo patatas En algún lado Porque seguro Que hay algún horno aquí Que tengo que tener patatas O sea por cierto Los próximos días Van a ser una locura Es decir Sabéis todo el curro Que voy a tener Aparte no solamente De pillar materiales Como ya he estado haciendo Sino de Vamos vamos a hacer esto aquí Sino de encima Mover todos los cofres Con toda la caca Que tengo encima O sea dentro de los cofres No me olvido Se me olvida siempre El clic derecho No se como me lo monto Pero se me olvida siempre Vamos a replantar En vez de pillar esta comida Vamos a replantar aquí Que me vendrá mejor yo creo Y aquí creo que tenía chuletillas Ahí está Tenemos dos filetes de estos Que vamos a poner aquí Y vamos a dejar Que se vayan haciendo ¿Qué es lo que tenemos En esta mochila tío? Porque sé que tengo esta mochila Esmeralditi Vale 15 menas de oro No está tan mal en realidad No está tan mal Vale Vamos a ver si conseguimos Cerrar lo que sería El cristal este Que la verdad Nos vendría bastante bien Cerrar todo este cristal Que esto sería algo Bastante útil Y necesario ahora mismo Porque así ya tenemos Como la primera planta Totalmente completada ¿Vale? Nos hace falta más mármol Sí Nos hace falta más mármol Vamos a comer esto Y luego lo que vamos a hacer Es ir pillando Tuve de galletitis Vale Nos vamos a poner Por cierto chicos Muy pronto con los moch Ya lo hemos estado ahí Mirando algunas cosillas Y yo tengo ya uno mirado Que vais a tener pronto en el canal Pero sí que me gustaría A lo mejor le doy caña A estos días más de normal A la Kármala Porque me molaría Ojo Están aquí detrás todas las galletas Me molaría terminar Lo que es la casa Antes de meterme con los moch Sé que va a ser Un desafío bastante complicado Sé que voy atrasado Respecto a los demás En episodios Así que Igual algún día Tenéis dos episodios seguidos Es decir Bueno algún día me refiero En plan que a lo mejor Tenéis hoy un episodio Y mañana otro Que no será el caso Bueno dudo que sea el caso Pero Sabéis lo que os quiero decir Que tenéis dos días Dos episodios de Kármala Fácilmente Así que Puede ser Es algo que puede ser Puede llegar a ser Vale Con estos cristales Tenemos que cambiarlos Cuando encontremos azules O los crafteemos nosotros Que ya veremos Que haremos Pues será cuando los cambiemos Vale Vamos a coger ahora esto Y lo vamos a meter por aquí Y esto ya está finiquitado Luego me haría también Poner todos estos cristales Ya sabéis Los que nos quedan también De la planta baja Vale Y vamos a ver Si nos da Aquí vamos a hacer un agujero Para acordarnos Donde va Vale Y esto lo quitamos Para acordarnos Donde va Una de las partes Vale Perfecto Esto no se va a ver aquí Se va a ver tío Me cago en la leche ¡Aaah! Ya no queda bien Bueno lo haremos de tierra ¿No? También es verdad Bueno pero por favor No de esto no De piedra Hombre Fran De piedra Me da palo tío Me da cosa dejar algo Que no quede bien ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y luego tenemos este mármol aquí Que lo vamos a dejar aquí Esto es más que nada Para acordarnos Que aquí va una Aquí va a ir la otra Que vamos a quitar esto también Vale Perfecto Y esto fuera también Vale Esto lo vamos a dejar así Porque aquí va otra Y aquí va a ir otra Aquí vamos a tener otra De las cascaduñis Y lo vamos a dejar así Perfecto Vale Esto para acordarnos Y para tenerlo ahí Vamos a coger el El cristal que estamos haciendo Vamos a colocarlo En los agujeros Que hay ahí Vale Nueve solamente Mmm Y luego Oye chicos De verdad Estoy súper súper contento Súper súper contento Como está quedando la casa Y el hecho de que La estemos haciendo nosotros solos Si en un futuro Oye Nos ayuda alguien a algo Bueno pues nos han ayudado En algo Pero no como las otras veces Que Vegetta me ha ayudado Un montón en la casa Y prácticamente me lo hacía A él No 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 La quería hacer yo Quería que fuese cosa mía Y aparte también obviamente Cosa vuestra Porque ya sabéis Que sin vuestra ayuda En plan Muchos de estos detallitos Muchas de esas cosas No serían posibles Porque me habéis ayudado un montón Y sabéis que lo agradezco muchísimo Así que ahora Tengo que pensar Si hacer Si a qué más podría hacer De ventanas Aquí no puede ser Que no haya ninguna Hombre Aquí hay que hacer algo Aquí vamos a hacer Una Dos Tres Vamos a dejar Una y dos Una y dos Vamos a hacer esto así Aquí ya haremos algo En un futuro Es decir Aquí no os preocupéis Porque aquí ya haremos algo En un futuro Esto obviamente no se va a quedar así Aquí en un futuro Ya haremos algo Pero tenemos que coger Y dejar ahí un ventanal también Y que dé la luz Que sea luminosa Que al final y al cabo Eso se dice mucho de una casa Es decir Todo Uf Siete solamente Venga dame una más Dame una más Me voy a esperar una más Me lo vas a dar Dámelo por Dios Ahí está Perfecto Vale Tenemos los cristals Vale Vamos a meterlos aquí Vamos a meter estos ocho Y y y y y y Y la casa está siendo ya otra cosa Creo que con ocho tenemos justo Un dos tres Un dos tres Bueno seis Con seis tenemos suficiente Vale Vamos a meter por aquí Antorcha Y por aquí Antorcha En esta zona En esta zona no voy a hacer Ninguna cascada Porque tampoco voy a hacer Ninguna justo ahí simétrica Y aquí lo utilizaremos Para la colocación de cofres De hornos O de yo que sé De cosillas varias Ya sabéis Vale yo creo que está quedando Bastante guay Tenemos veinte Más de ladrillo El cual vamos a coger Y poner por aquí Ya que este ladrillo Lo hemos sacado de Oye pues de hacer ventanas No Pues también sacaremos Obviamente más ladrillo En un futuro Cuando tengamos que hacer La terraza Y más ventanas Y más cosillas Así que de momento Yo creo que esto así Lo podemos dejar Esto aquí va a quedar Un poco raro Porque la distribución Si la hacemos arriba diferente Esto ahí puede ser Que quede un poco raro Pero chicos Ya que de la parte de abajo Me habéis mandado Un montonazo de ideas Y hemos llevado a cabo Algunas de ellas Vale también Intentar mandarme ahora Como os molaría Que fuese por arriba Es decir A ver Yo tengo mi propio criterio Y hago No hago todas las cosas Que me mandáis vosotros Es decir Hago algunos detalles Que pueden estar guays Algunas cosillas Que pueden quedar chulas Y además sé que vosotros Agradecéis Y os mola un montón También como que participar Y que haya algo vuestro Dentro de Karmaland ¿No? Así que chicos De verdad Agradezco un montonazo Toda la ayuda que me habéis dado Agradezco un montonazo Todos los likes Lo siento si alguien se sintió ofendido Por decir lo de los likes Pero bueno Oye Tampoco Tampoco Es una locura Madre mía Darle un botón Así que De verdad Muchas gracias chicos Espero que os haya molado Me intentaré Bueno Intentaré ¿No? Los tíos me han dicho que lo harán Que me pongan chetado Again Para el siguiente episodio Y ya cuando muera Ahí ya sí que se me quitará Porque obviamente En plan no he muerto Bueno sí Me mataron para Para poder quitarmelo ¿No? Pero es decir Lo tengo que tener de vuelta Para el próximo Y por lo menos en este Pues no nos ha molestado Que sé que muchos molestaba Lo que era la velocidad El field of view ¿No? En plan la vista Que estaba así tan atrasada Y eso lo hacía pues El tener La chetada de velocidad Que es algo bastante normal Así que nada chicos Muchas gracias a todos Por ver el episodio Muchas gracias por seguir ayudándome Se agradece un montón Os quiero un montón Y nos vemos En la próxima Adiós